Hola gente, aquí Tarsec Games, hoy voy a hablar desde GTA V, el juego más exitoso de Rockstar, vamos con el video. Grand Theft Auto V, juego mundo abierto, desarrollado y lanzado por Rockstar Games en 2013. En el año 2004, Michael Townley, Trevor Phillips y Brad Sneader decían atracar un banco en Ludendorff. Todo va bien, hasta que luego de huir, Brad recibe un disparo y Michael también, siendo Trevor el único en huir. Las cosas no salieron como se planeaba, pues junto a Dave Norton, un policía corrupto, Michael planeó este atraco falso, en el que debía morir Trevor y Brad ser arrestado. Pero no fue así, Michael finge su muerte y se va a los santos con su nueva identidad de Michael de Santa. Luego de esto, pasan 9 años y controlamos a Franklin Clinton, quien trabaja como embargador de vehículos junto a su amigo Lamar. Su jefe le pide recuperar un vehículo perteneciente al hijo de Michael, Jimmy, por lo que Franklin toma el auto sin enterarse que Michael vio venir un fraude por parte del concesionario. Y tras dirigirse al mismo, Michael enfrenta a Franklin y le da una paliza a su jefe. Luego de esto, Franklin y Michael se hacen amigos, hasta en un día Michael encontrará a su esposa siendo infiel con un entrenador de tenis. Michael enfurecido le persigue y destruye la casa del entrenador, o eso creía, pues en realidad esa casa pertenecía al amante de un narcotraficante llamado Martin Madratzo. Madratzo amenaza a Michael, hasta que Michael planea un robo de una joyería para conseguir el dinero. Michael le dice una frase a un testigo, que es reconocida por Trevor y se entera de que Michael está vivo, por lo que sale en busca de él. Tras el reencuentro, las cosas se salen de control y Michael es abandonado por su familia. Franklin lucha contra los balas y Trevor contra los Lost y otras bandas. Hasta en un punto hacer trabajos para un multimillonario llamado Devin Weston. El trío hace distintos trabajos para Devin en contra de algunas agencias rivales, hasta que Trevor secuestra a la esposa de Madratzo por un ataque de ira y tienen que desaparecer él y Michael por un tiempo. Pasado un tiempo solucionan sus diferencias con Madratzo y continúan trabajando para Devin, hasta planear un golpe al Union Depositor y el asalto más ambicioso jamás hecho. Pero Trevor se entera que Brad no está en prisión como él creía, pues murió aquel día en el 2004, y fue enterrado en la supuesta tumba de Michael. Trevor se enfada y el equipo entra en conflicto, hasta en un punto volver a unirse y realizar el golpe con éxito. Tras esto, Devin busca a Franklin y lo obliga a asesinar a Trevor y a Michael, pero a este se niega y los tres juntos unen fuerzas para enfrentar y acabar a sus enemigos, siendo Devin el último. Un gran título que gracias a su modo online se ha mantenido vivo por muchos años, aunque ya es tiempo de una nueva entrega y darle un aire a este juego. Muchas gracias por ver el video, deja tu like y suscríbete para ayudar al canal.